Convierta el punto 3,3 pi dividido por 2,5 pi dividido por 6, que se da en coordenadas esféricas a coordenadas cartesianas o coordenadas rectangulares. Entonces, nuestro objetivo aquí es encontrar las coordenadas x, y, z. Dado que sabemos que ρ es igual a 3, θ es igual a 3 pi dividido por 2, y φ es igual a 5 pi dividido por 6. Entonces, para encontrar las coordenadas cartesianas, utilizaremos las fórmulas proporcionadas aquí. Entonces sabemos que x será igual a ρ veces seno fi veces coseno θ, que sería 3 veces senoidal. 5 pi dividido por 6, veces coseno 3 pi dividido por 2, y será igual a ρ por sine fi por sine θ. Entonces tendríamos 3 veces seno 5 pi dividido por 6, veces seno 3 pi dividido por 2, y finalmente, z es igual a ρ por coseno fi, que sería 3 veces coseno 5 pi dividido por 6. Ahora, para encontrar estos valores de la función trigonométrica, podemos usar el círculo unitario o los triángulos de referencia. Avancemos y esbocemos estos dos ángulos en posición estándar, y esbocemos los triángulos de referencia. Entonces, 5 pi dividido por 6, que también es igual a 150 grados, tendría el lado inicial aquí y el lado terminal sería aproximadamente aquí, dando un ángulo de referencia de pi dividido por 6 radianes, o 30 grados. Entonces este sería el triángulo de referencia, con un ángulo de referencia de 30 grados o pi dividido por 6 radianes. Entonces podemos etiquetar los tres lados como 1, 2, raíz cuadrada 3 donde la pata corta es 1, la hipotenusa es 2, y la pata larga es la raíz cuadrada 3. Pero debido a que estamos en el segundo cuadrante donde x es negativo, esta sería la raíz cuadrada negativa 3. De nuevo, este es el triángulo de referencia para 5 pi dividido por 6 radianes. Y luego, para 3 pi dividido por 2, en realidad no podemos dibujar un triángulo de referencia. El lado inicial estaría aquí, el lado terminal estaría aquí a lo largo del eje y negativo. Pero si seleccionamos un punto en el lado terminal, digamos este punto aquí, y supongamos que está en el círculo unitario, tendría coordenadas 0, negativo 1, donde sabemos que x es igual a coseno teta e y es igual a seno seno teta. Entonces podemos usar este punto aquí para determinar los valores de la función trigonométrica para el ángulo 3 pi dividido por 2. Y también verificaremos esto en el círculo de la unidad una vez que terminemos. Entonces, para x, tenemos x igual a 3 veces seno 5 pi dividido por 6 sería igual a la relación del lado opuesto a la hipotenusa, que sería 1, 2. Entonces, el coseno 3 veces pi dividido por 2 sería igual a la coordenada x de este punto en el círculo unitario, que es 0. Entonces x es igual a 0. Para y tenemos 3 veces seno 5 pi dividido por 6, que sabemos que es 1, 2, multiplicado por seno 3 pi dividido por 2. Que sería igual a la coordenada, y en el círculo unitario que es negativo. Entonces x es igual a 3 2 negativo. Y luego para z, tenemos 3 veces coseno 5 pi dividido por 6, que sería 3 veces la relación del lado adyacente a la hipotenusa, que sería la raíz cuadrada negativa 3 dividida por 2. Entonces tenemos z igual a negativo 3 raíz cuadrada 3 dividido por 2. Entonces las coordenadas cartesianas son 0, negativo 3 2. Coma negativa 3 raíz cuadrada 3 dividido por 2. Y nuevamente, sigamos adelante y verifiquemos nuestros valores de función trigonométrica en el círculo unitario. Bueno, aquí hay 5 pi dividido por 6, y aquí hay 3 pi divididos por 2, donde las coordenadas x nos dan los valores de la función coseno, y las coordenadas y nos dan los valores de la función seno, que verifica que encontramos nuestros valores de función trigonométrica correctamente. Espero que hayas encontrado esto útil.